El servicio de urgencias del Hospital Virgen de la Victoria contará para el próximo mes de octubre con unas nuevas dependencias localizadas en el exterior del edificio principal para albergar el área de espera para familiares y acompañantes de pacientes. Se ampliará más de 150 metros cuadrados el actual servicio de urgencias, lo que permitirá a su vez ampliar el área que actualmente se encuentra habilitado para la atención de pacientes que acuden para ser atendidos con síntomas respiratorios entre los que se encuentran sospechas de padecer COVID-19 o casos positivos confirmados.